Continúa la guerra en el género. Luego de que Arcángel mencionara a Rob G, un amigo muy cercano de Anuel, y lo llamara Chota en su tiraera, él salió a contestarle con los siguientes stories. Ja ja ja, Chota es el productor tuyo que le quitamos la cadena y me tiraste pa' atrás pa' cogerlas. Y les dije que tenían que pagar, porque tu productor, que hizo la mierda de pista esa, nos amenazó con llamarnos a la policía. Solo les dije que tenían que pagar y Fravi tuvo que enviar 3 mil pa' cogerlas pa' atrás. Ponte las botas, la mierda. Que vamos por ahí pa' la 181 a ver si me vas a llamar a la policía. En el diccionario mi nombre sale como el más leal. Quisieran ustedes tener a alguien como yo, cabrón. Yo no doblo ni por dinero ni por fama, cabrón. Ustedes todos son doble caras. Oh, te olvidaste cuando te montamos en mi Durango, y Austincito y tu mujer tuvieron que esperar afuera. A mí nadie en el mundo me obliga a hacer algo así. Cabrón, a mí me tienen que matar por mi respeto, ped... Pagaron por una cadena de embuste pa' atrás. Si yo te digo a ti que tu productor nos amenazó con llamarnos la policía, y tú como quiera nos pagas para coger la cadena pa' atrás y se lo das, y todavía sigues trabajando con él. ¿Qué eso te hace a ti? Usaste un chota pa' hacerte la m*** de pista esa. ¿Y qué eres tú? En Televisión Nacional choteando por si te pasa algo. Mencionándome en una tiraera cuando tú sabes que a mí no me importa la música. Que yo sí me voy a fuego. Me quisiste mencionar por tu seguridad. ¿Estás asustado? Que tú empiezas problemas pa' después usar a tu mamá pa' llamar a la policía, y decir que fue tu familia, no tú. AMG Cuba, otra persona cercana a Noel, difundió que supuestamente le habían robado las cadenas al productor de Feliz Navidad 8. Posteriormente él salió a desmentir todo con una story de Instagram. Como recordarán, el dominio filtró la dirección de la casa de Arcángel, y esto causó molestia en Arcángel, quien salió a decirle que esto no se iba a quedar así. En un reciente story, el dominio volvió a tirar diciendo, Me dicen que pusiste una patrulla en la entrada del bosque mágico. Esa es la diferencia entre tú y yo. Que tú quieres ser gánster, y yo dejé de serlo. Pero no se me ha olvidado. Y mira que me entero siempre de lo que conspiras. Que eso es ya pa' hace rato haber usado mi conocimiento. Por eso vuelvo y te repito. Ahora soy artista y no quisiera hacerte daño. Pero no me obligues. Que mira que fácil te llego. Ya te puse las coordenadas, pa' que vieras que fácil eres. Descansa, descansa. Más recientemente, los amigos de Anuel fueron a la dirección de Arcángel en busca de él, y postearon stories diciendo que Arcángel había contratado seguridad en la zona. No podemos darme un poco de rato, pero. Habla. Arcángel. Con la seguridad activa. Ah. Está con la seguridad activa Arcángel. Me llamo a la cuñao. Ay, eso. Mi gente, estamos pasando por la casa de Arcángel la Maravilla. De Arcángel la Maravilla. Y como pueden ver. Anda chido de seguridad. Dios. Es por eso. Tiene increíble. Él dice que los cortan a él los títeres, pero yo, federales ahí, ¿no? De esas gomitas que vienen con una peguita, pa' cuando ella de ahí mismito no pase nada. Te di en el nombre de esa mera. Que todo el tiempo te ha pasado la mano. Anoche llamó y dijo que no. Y que a mí que no hiciera eso. Si supiera, cabrón, que tú no consideras a sí mismo a uno. A ti había que darte en la madre, cabrón. Porque tú eres un puerto. Oye, tú eres una rata. Y estamos ready. ¿Quién dijo que no? Ajá. 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 Mira quién está ahí. Ese, cabrón. Ese que está ahí, cabrón. Tú tienes que parar de mencionarlo. Y ya me están dando datos que tú quieres volver y que... Si te atreves a ponerlo en tu boca otra vez. Te vamos a mandar más fuerte que lo que tú pienses que te vamos a mandar. Porque te estoy considerando. Y te estoy tratando, cabrón.